¡Ay, ay, ay! Mi guinito hermoso, lindo, que es cierto Como los tapomos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitito, te has llevado a mi brazo Te has enamorado en un grande beso Mañana ha pasado, yo voy a tu casa Y tu mamá duerme en la casilla para mí Tú, mi chiquitito, porque no miraré Me ponte muy contento porque estoy aquí Porque ya llego, porque ya llego Porque ya llego, porque ya llego Mi guinito hermoso, cuando te has movido Siento tantas ganas de contigo Tú, mi chiquitito, te has enamorado Ya llego, ya llego, enamorado Y entendí con tu apresa Mañana ha pasado, yo voy a tu casa Y tu mamá duerme en la casilla para mí No, mi chiquitito, porque no miraré Me ponte muy contento porque estoy aquí No, mi chiquitito, porque no me ponte muy contento